Hola a todos bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo del canal en esta vez les voy a presentar este juego que muchos de ustedes ya conocerán porque es un clásico es un juego de zombies básicamente sobrevivir a las zordas de zombies que viene, Left for the Dead 2 lo traigo al canal porque es un juego clásico y aparte me gusta mucho y paso varias horas jugando y sobre este juego llegaba a salirme de las clases para jugar con todos los amigos en los años 2010 era un boom el juego y pues acá les traigo de nuevo este juego y espero que lo disfruten es un chaleo ah ya se muerde ah en este caso las armas de la de bomba casera son excelentes cargando mangloom ah 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 no ah es que te baja de una, no El fuego avanza Muy eficaz Pero también dispara Lento Igual, da dos contrajes de un hijo Está quedando encima No Le abrí la espalda Abajo Parece el sonido de un tan No recuerdo que había un tan Tenemos que llegar ahí abajo Aquí no le gustaría Había quedado una tercera entrega Sería grandioso No sé, porque los amigos Vale se olvidaran Gracias, de la demo Bajad las escaleras Bomba casera No murió Cargando Cargando Son estas veces que traen Carmas Recargo aquí Cargando Cargando Hay adrenalina No, no, no No, no, no Mueven Recarga Me quedo en las pildoras Oye, ¿qué es esto? Bien amigos, vamos a hacer el ascensor para... El ascensor funciona Lo habéis hecho bien, ¿cómo os llamáis? La gente me llama Coach Me llamo Rochelle, ¿vosotros? Me llamo Elis, pero hay gente que me llama él Yo prefiero Elis porque él es el hombre de mi chica Llamadme él si quieres La personaje de mi cuerpo Algo se quema Vuelo a carne asada Seguro que hay algo esperándonos ahí fuera ¡Gracias! ¡Fuerza, preparado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adrenalina! Me dieron el gas y me grito Ah, ahí está Dice refugio chicos y hemos llegado Eso sería todo y si quieren más Somos la calle